Bien, hemos escuchado estas tres parábolas dirigidas a aquellos que murmuraban porque Jesús se reunía y comía con los pecadores. Son tres parábolas que nos hablan de la alegría del encuentro. Encontrar la oveja perdida e invita a sus amigos, alegraos. O aquella mujer que había perdido una moneda no puede menos de avisar a sus vecinas, ya la encontré, alegraos conmigo. Y la otra tan conocida como la parábola del hijo pródigo. Tendrías que alegrarte. Y así somos los humanos. No siempre nos alegramos cuando alguien cambia su conducta y mejora. Deberías alegrarte. Hemos encontrado lo que creíamos ya estaba perdido. Las tres parábolas insisten en la alegría del encuentro, sí, del encuentro con lo que se había perdido. No seamos nosotros de los que se entristecen y tienen envidia. Alegrémonos cuando alguien o nosotros mismos hemos sido encontrados y hemos sentido la mano misericordiosa de Dios sobre nosotros. Gracias. Gracias.